Eyyy que... Pastelería, bienvenidos a un video, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carreras con la Juve Y... vengo a contaros que se me ha quedado una cara de gilipollas cuando me he dado cuenta de que he grabado el video Y no tenía audio Si, empezamos bien el año, empezamos muy bien el año, vale Este es realmente el primer video de FIFA que he grabado este año Toma ahí, sin audio, con el micro apagado Bien, bien, muy bien, oye, si, estamos, estamos muy bien Llevaba varios días sin grabar y bueno, pues no me he fijado en que micro, pues... Pues estaba apagado, ¿no? Estaba apagando el micro y nada, pues me he grabado el video entero del modo carreras de Juve Y no hay audio Y no hay audio Podría comentaros lo que ha pasado, sí, bueno, no es una mala idea, ¿verdad? Podría comentaros todo lo que ha pasado en este tiempo Eh... oye, pues sí, podría hacerlo, ¿no? Pero claro, sería un video de 20 minutos yo hablando aquí de lo que ha pasado Eh... bueno, eh... no sé, os puedo hacer un resumen realmente de lo que ha pasado Os voy a poner el video, seguramente os ponga la música a tope Y... y nada, os cuento un poco Eh... hemos estado con la Juve, sabéis que en el anterior episodio terminamos ya el mercado por fin Entrábamos en septiembre Y parece que el mercado real empezaba ahora, ¿no? Durante todo el episodio hemos estado recibiendo ofertas por muchísimos jugadores Ha habido un momento en que hemos estado negociando incluso con 5 jugadores al mismo tiempo Es una maldita locura como en el mercado de traspasos no ha llegado ni una sola oferta O han llegado pocas ofertas Y ahora en septiembre y octubre han llegado miles de ofertas De verdad, una locura Hemos conseguido vender a varios jugadores importantes Lo vais a ir viendo durante el episodio, no os quiero hacer spoiler Y... y en serio, hemos vendido a jugadores importantes Y bueno, ya veréis, eh... ya veréis que... Durante el episodio, no os voy a decir... no os voy a hacer spoiler Pero... eh... Estad atentos al episodio porque hay un momento en el que empiezo a negociar con 2 jugadores Para sustituir a otro jugador que vamos a vender Y... y claro, eh... quiero que me digáis en comentarios Cual de esos 2 jugadores queréis que traiga el equipo, vale Eh... es que... es que no sé Es que... no sé Esto de quedarme sin audio ha sido un poco jodido, la verdad Hemos tenido partidos de liga, hemos tenido partidos de champions Eh... la copa no ha empezado todavía Eso es una... es una realidad Y bueno, pues eso, pues hemos ido... bien, hemos ido bien Vamos a decir, vale, os voy a decir que el episodio no ha ido mal del todo Y... y el resumen es ese El mercado real es este El mercado real ha pasado, ha ocurrido entre septiembre y octubre Cosa que no tiene ningún tipo de sentido, la verdad Y... sin más, os dejo por aquí con el episodio, vale Vais a poder ver los partidos de liga, eh... como acaban los resultados y tal Vais a poder ver, eh... los partidos de champions Vais a ver como hemos acabado el episodio Eh... el tema de la selección colombiana Que hemos tenido amistosos Y después ya vais a ver lo que ha ocurrido con el tema de la selección también Y... nada, el tema de fictajes El tema de fictajes y el tema de ventas Hemos sacado a jugadores A ver, no los hemos sacado aún Pero están ya los traspasos hechos para que en cuanto empiece el mercado Pues los jugadores se vayan Y... tienen que llegar Tienen que llegar jugadores Tienen que llegar por lo menos un jugador más al equipo Eh... que llegara en el mercado de invierno Y... bueno, pues tenéis abajo los comentarios, vale Para decidirme quién queréis que venga Al equipo en este... En este nuevo... Mercado, vale En este nuevo mercado También consigo Me habría gustado hacer todas estas operaciones En el mercado de verano Pero claro Si en el mercado de verano no llegan ofertas Y las ofertas empiezan a llegar en septiembre En septiembre y octubre Pues tendré que hacer las cosas en septiembre En septiembre y octubre Aunque a mí no me guste hacer Cambios tan grandes en la plantilla En el mercado de invierno Pero... Es lo que hay Si el juego me lo pone así Pues... pues habrá que hacerla así ¿Que no tiene sentido? Pues no Pues es evidente que no tiene ningún sentido Que te empiecen a llegar ofertas en septiembre y octubre Y en julio y agosto Que son los meses de mercado No te llegue nada Pero bueno Así funciona PA Sports ¿No? Ya lo conocemos todos En fin Os dejo por ahí Con el resto del episodio ¿Vale? Espero que os guste Podéis dejar un like Y... Y... Lo siento Intentaré que esto no vuelva a ocurrir ¿Vale? Adiós Here we go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!